Los enanos se irán a trabajar y ella se quedará sola, sola. Y yo me presentaré como una tierna por diosera. Una tierna por diosera. Un día encantador, mi príncipe tendrá y dichosa en sus brazos diré a un castillo hechizado de amor. Un día volverá rendido de pasión. Y por fin, mi sol ya se realizará. ¿Estás sola, preciosa? Pues, sí, sí, pero... Los... los hombrecitos no están. No, no están, pero... ¿Horneas un pastel? Sí, pastel de piña, señora. Son los pasteles de manzana los que más deleitan a los hombres. Pasteles hechos con manzana igual a esta. Se ven deliciosos. Sí, y espera a que pruebes una, mi niña. ¿Quieres probarla? Anda. Pruébala, mi niña. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Qué me ha dado! ¡Esperéndela! ¡Váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una pobre anciana? ¡Ah, qué susto! ¡Aquí estás! Pobrecita, cómo lo siento Mi corazón, me duele, mi pobre corazón Déjame entrar a descansar Dame un poco de agua, por favor Gracias por ver el video